A pesar de la diferencia horaria que lleva a que la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se realizó a muy tempranas horas de la mañana en Colombia, los aficionados a estos deportes, no muy comunes en el país andino, disfrutaron de la vistosa inauguración de la justa que se desarrollará hasta el 20 de febrero en la capital china. A mí me fascinan inclusive los Juegos Olímpicos más que el fútbol porque creo que es mucho más amplio, mucho más grande y es la filosofía bonita de los Juegos Olímpicos que es unificar a todos los deportistas, a toda la gente de todo el mundo, a todos los países del mundo bajo un solo techo porque es que prácticamente el mundo es uno solo, entonces es muy bonito ver como que todos compiten y al mismo tiempo también se abrazan y también se felicitan. Respaldando a la pequeña delegación colombiana, compuesta por apenas tres deportistas que ingresaron a la ceremonia con ruanas, vistosos atuendos autóctonos, sus conacionales aplaudieron la representación que viene a ser la tercera de Colombia en unos Juegos Olímpicos Invernales. Los tres colombianos que clasificaron para esto que es Laura Gómez, una paisa que participa en patinaje de velocidad, está Carlos Quintana que participa en el esquí alpino y está Michael Pertós, que él tiene como una connotación interesante a nivel de familia, él es un colombiano nacido en Cali y adoptado por una familia francesa que fue el que lo llevó a esos Juegos, entonces es interesante, miremos adentro si comienza y la gente empieza a motivarse porque es bien interesante los Juegos de invierno y que les vaya bien y empecemos a ganar medallas. Además, resaltaron la importancia de unidad que debe haber en esta justa deportiva y ese espíritu que ha hecho que los Olímpicos, tanto de invierno como de verano, se desmarquen siempre de las diferencias políticas que naturalmente existen entre las naciones. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.